Música Tienen un grupo significativo de papás que son egresados. Eso les genera un sentido de pertenencia diferente, una mística de familia muy grande. Y obviamente para un egresado que va volviendo, que vuelve a su colegio, sobre todo si es su propio colegio. Y ahora es chistoso porque te empiezas a encontrar con amigos de esa época y ya están aquí dejando a sus hijos y los vuelves a saludar o los ves en la pastorela. Pues es que recuerdos de todo, porque en estos mismos salones estuve yo y vas viendo cómo cambia, cómo se mejora y te da mucho gusto ver cómo va evolucionando. Que te van a dar las herramientas para que llegues a enfrentar en una empresa, en una carrera, pero te van a dar la formación para que lo lleves como de la mejor forma. Que además de haberle formado el intelecto, les formaron los valores, el espíritu, el alma, la fortaleza para enfrentar las cosas. Ya, está grabado. Y no se va a borrar. Música